Y siempre creí en ti La verdad que siempre digo Y lo digo cada vez que viene su hijo Siempre me pasa como que él venía una vez por mes al programa Porque realmente trabajaba muchísimo Y uno espera inconscientemente Que algún día aparezca por esa puerta Y nos vuelva a regalar su música El famoso hay amor que todas hemos cantado Junto a él Y hemos también delirado por él Era un hombre que despertaba a través Las mujeres que están todas aquí hoy en la tribuna Visitándonos con sus banderas Con la cara de emoción, con los ojitos llenos de lágrimas Pero con una sonrisa Esa mezcla de emoción y de sonrisa Estamos viendo ahí las banderas Con tanto cariño bordadas Con la foto de él cantando sus canciones Y hoy este gran homenaje que está a punto de comenzar Comencemos entonces Lisandro Ahí estamos, a disfrutarlo señoras y señores Gran homenaje recital Para Leo Matioli Leonardo Guillermo Matioli Nació el 13 de agosto de 1972 En la provincia de Santa Fe A los 20 años Se incorporó como cantante en el grupo Trinidad Y rápidamente alcanzó la fama y el reconocimiento del público de todas las edades Participó en seis trabajos discográficos editados por Trinidad Y también durante su permanencia en el grupo Se editaron dos compilados Su inconfundible estilo lo llevó al pico más alto de su historia En noviembre de 1999 Con renovados proyectos y ambiciones Decidió enfrentar el desafío de conquistar nuevos horizontes E ir en busca del éxito personal Iniciando su carrera como solista Volcó todos sus pensamientos en la composición de letras Que después se transformaron en canciones que plasmó En su primer álbum que lleva por nombre Un homenaje al cielo En el año 2000 Es así que comenzó su carrera En solitario con la misma gran repercusión Y continuó presentando su material con shows Que abarcaron todo el país Su presentación en el Teatro Gran Rex Los días 13 y 14 de diciembre de 2001 Fueron además de un verdadero éxito Un gran salto en su carrera En diciembre de 2003 Leo atravesó un momento muy difícil Su delicado estado de salud Lo obligó a suspender todas sus presentaciones Impresionante toda la gente que lo quiere Las cadenas de oraciones que hacían Uno lo siente Yo que soy el hijo también lo siento por él Porque le da emoción que a tu viejo lo quieran tanto Al mismo tiempo se editó un nuevo disco Sin palabras En enero de 2004 Ya repuesto de una compleja operación Volvió a los escenarios Antes de la primavera Editó Creciendo Un nuevo material que contiene 16 canciones A lo largo de los años El cantante romántico editó varios discos Dejando una marca imborrable en su público Leo Mattioli Falleció el 7 de agosto de 2011 en Necochea A los 38 años de edad A causa de la insuficiencia cardíaca Que lo aquejaba desde hacía años El león santafesino Nos dejó físicamente hace 4 años Pero sus canciones Estarán siempre presentes En los corazones de todos sus fanáticos Y nunca dejará de escucharse Esta imborrable frase ¡Hay amor! De nada es un placer para mí Poder participar de este homenaje Leo Mattioli Un referente, un grande de la movida Y yo elegí esta canción Quedate tranquila Porque me hace acordar a mis amigos A mis amigos de cuando yo Arrancaban esto de la movida tropical Tuve la posibilidad de conocerlo solamente una sola vez A Leo lo crucé una sola vez en un estudio Con su personalidad tan imponente Me acompañan con las palmas Arriba, 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 arriba Estamos con vos maestros Gracias por la buena voz Encontraron que volviste A vivir de nuevo al barrio A la casa que tus abuelos Te dejaron de regalo No sé cómo allí viviste Y de grande te marchaste Y vienes con un marido Y un hijo de 3 años De ti en el mismo tiempo De cuando tú te fuiste Y no me puedes ocultar De que es mi malo mentir Se va Pero quédate tranquila Que no te molestaré Siga haciendole creer A ese tonto que es él Pero quédate tranquila Hoy a mí me toca marchar Te paré para decirte Que estás linda como ayer Y que aún te estaba esperando Pero bueno, chau Ahí va Las palmas arriba, arriba Un saludo para todos los pacios Ahí un saludo enorme Amatileros por siempre Para los chicos de Turo eres todo Para todos Santa Fe y Santo Tomé Me contaron que volviste A vivir de nuevo al barrio A la casa que tus abuelos Te dejaron de regalo Hace tiempo allí viviste Y de grande te marchaste Y vienes con un marido Y un hijo de 3 años Él tiene el mismo tiempo Que cuando tú te fuiste No me puedes ocultar De que es mi malo mentir Pero quédate tranquila Pero quédate tranquila Que no te molestaré Sigue siendo alegre A ese tonto que es él Pero quédate tranquila Hoy a mí me toca marchar Me paré para decirte Que estás linda como ayer Y que aún te estaba esperando Pero bueno Ay amor Para siempre Gracias Nico Gracias a la banda Te veo un gracias Por la confianza Y por dejarme participar En este hermoso homenaje Muchas gracias Los aplausos bien fuertes Para mi amigo Bien pero bien fuerte Bien fuerte Este abrazo Seba querido Nico Bueno ¿Qué se siente Nico? Este homenaje Que toda la movida tropical Le está haciendo a tu viejo Ya 4 años Bueno la verdad que Muy contento Orgulloso del viejo que tuve Porque las personas que Que dejaron una marca Y se dejaron querer Y eran queribles Le hacen esta clase de cosas Estos homenajes Con grandes artistas Como Seba Como Sergio Como Coti Como Elisa Gracias Pato El aplauso para Muchas gracias Para una amiga Un placer Un placer para mí Sebastián ayer 7 Que se cumplían Estos 4 años Las redes sociales Explotaban ¿Cómo te sentías vos Al hacer este homenaje? La verdad emocionado Y bueno agradecido con Nico Con la gente de la producción Que me invitaron A participar Bueno Es parte de mi cultura musical También leo Me conozco todas las canciones Así que bueno Para mí es un honor Estar acá en esta tarde Muchísimas gracias Seba Por formar parte de este homenaje Gracias Nico Pero les quiero decir Que este homenaje Sigue de la siguiente manera Y él lo componía en la pieza Si se acordaba una melodía Componía en la pieza Y bajaba Y tocaba la guitarra Y yo bajaba Y lo ayudaba Yo escribía Mientras él Meditaba Hoy en día No le encuentro A alguno Que llegue Más o menos A lo que él hacía Lo que él hizo Ninguno Compone Como él componía Las canciones que hizo A mí me gusta Porque te quiero Nunca me faltes Como podré Tiene varias canciones Que me gustan Componer con él Bajar con el acordeón Pasé muchísimo más tiempo Con él Que con mi vieja Todos los fines de semana Era una de trabajar Irnos de un lunes a otro lunes Ser maestro de tantos Y de una escuela Creo yo Por eso fue lo que Lo que llegó a ser En la cumbia Que fue el número uno De todos los tiempos Para mí mi papá Siempre la gente Nos recuerda Y nos La verdad Que nos damos cuenta Va Ustedes no tenés Que darte cuenta Fue para mí El número uno Y para toda la gente No hay otro Es en todo En sus letras En el escenario Como persona Como todo Fue el número uno Él fue Y es el gran romántico Cuando iba a los shows La gente lo agarraba Y cuando una vez Se subía a un coso Y yo decía Déjenlo Déjenlo Porque yo siempre viajaba Con mi mamá y mi papá A los ponciertos Su mejor canción Nunca me falte es amor Sí, esa es una de las mejores canciones No sé si le faltaba un tema Tenía todos los temas Me invitó para Para cantar una canción Que es Somos dos para amar O más conocida Como caballitos de mar Que fue como Recorrió el país Nunca me sentí tan viva Desde que tú estás conmigo Todo lo bueno Que me rodea Te lo debo a ti Me haces tan feliz Y las palmas arriba Si te tengo a mi lado Con eterno ni a la muerte Porque sé que en algún lugar Seguiremos juntos Para amarnos Vamos a estar bien juntos Que no hay Nada del mundo Que nos pueda separar Somos dos caballitos de mar Que si uno muere Que si uno muere El otro también se da Y las palmas arriba Y al cielo nacen en los juntos para amarnos, para amarnos, para amarnos Y al cielo nacen en los juntos para amarnos, para amarnos, para amarnos, para amarnos Después de un hombre a ver, vivido un amor en ti, no tiene más nada por descubrir Después de ti, después de ti, no hay nada más Eso es todo lo que sentimos, que al parecer se vino del cielo nacen en los juntos para amarnos, para amarnos, para amarnos Y al cielo nacen en los juntos para amarnos, para amarnos, para amarnos, para amarnos Los aplausos bien, pero bien fuerte para este tema, Nico, bienvenido Lisa, ay sí, yo estoy igual A mí me emociona muchísimo, la verdad, me pasa lo mismo que les pasa a todos ustedes O sea, y escuchar este tema en lo personal me toca desde un lugar Primero porque me han recibido súper bien en tu casa Me encanta que lo cante Lisa, que él eligió en su momento cantarlo con vos Fue muy fuerte cantar esta canción Me pasan muchas cosas, me traen muchos recuerdos Imagínate, si me pasó lo mismo que a vos O sea, caí en la casa de Leo, él no sabía quién era yo Si yo no estaba chiflada, él no sabía nada de mí Así que nada, chicos, la verdad, gracias Lisa Gracias a Lisa, de verdad Gracias, de verdad Y este homenaje continúa porque estamos haciendo duetos Porque queremos que los disfrutes Porque seguimos recordando a Leo Mattioli de esta manera En estos cuatro años de su partida, de su ausencia No sé, yo y mis hijos lo extrañamos cada día más Como si fuera que esto pasó ayer Yo extraño a su compañía Extraño a Leo en mi casa No sé, su guitarra, escuchar su guitarra, sus temas Bueno, extraño a todo lo de Leo Hablar, pelearnos, reírnos Más allá de ser un padre porque Por ahí los consejos venían del lado del padre Y no también consejos de amigos Y la verdad que, como te dije Eso fue cuatro años, creo que eso fue todo Todo en general Veníamos a la mesa y se enojábamos Se enojaba, se notábamos todo Verlo sentado en su silla En su pieza cuando, no sé Por ahí iba y nos saludaba a todas O íbamos nosotras a saludarlo, a mirar películas Nos levantaban y nos preparaban el desayuno Para que nos fuéramos a la escuela Muchas cosas el sueño Me decía de mí, levantabas Un montón de cosas Que no está acá Muchas cosas extrañas de mi papá Verlo acostado en su cama Cuando mira tele O cuando lo llamó para comer O su voz, su voz Lo que más extraña en esta casa Se extraña a él Él se extraña Hoy queremos dedicarles A todos sus fans Y a toda la gente con mucho cariño Y mucho respeto Esta canción que hemos elegido Que es Gata Malvada Así que con mucho respeto para todos Pero no es esa vida Pero no es esa vida Ahí va Las palmas arriba Arriba de las palmitas Para recordarlo al más grande Aglón, santo vecino Arranca el maestro Pocky Arriba Mis amigos Mis amigos me decían Que de mí tú te reías Que para nada me querías Con tu ciego yo dormía Poco a poco me di cuenta Por suerte como serías Vergüenza me dio saber Todas las cosas que hacías Arriba, pase el arriba Porque soy un perro viejo Y el olfato no me falla Y olí a traición Susonada, hasta malvada Que cayó siempre parada Pero conmigo no Ahí va Las palmas arriba Las palmas arriba Las dos grandes El abuelo del león El abuelo de radio Y agarra ahí con cariño Toda esa gente No temiendo al enterarme Llego un poco a molestarme Pero en esta vida aprendí De esta muerte a superarme Si algún día por la calle Nos cruzamos, no te escondas Yo no te guardaré bronca Seguramente estarás sola Y perdóname si he venido Todo de negro vestido Es que de luto estoy Y llévame esto conmigo Y a pesar que te he querido Para mi muerte estás ¡Ja, ja! ¡Todos arriba con las mentiras! ¡Arriba los románticos! ¡Arriba! ¡Para todas nuestras mentas! ¡Ven! ¡Para todas nuestras mentas! ¡Ven! ¡Porque soy un perro viejo Y el olfato no me falla Y hoy le atraició ¡Sos una gata malvada Que cayó siempre parada Pero conmigo no ¡Ja, ja! ¡Los aplausos bien fuertes! ¡El aplauso bien fuerte! ¡Nico Cotti! Bienvenido, Cotti Bueno, gracias Gracias a vos A toda la gente A toda la familia Mattioli Por invitarme Como siempre Estuve en varias oportunidades Ya Y para mí es un orgullo Y es un placer gigante Estar compartiendo este homenaje Al gran León A Leo Mattioli ¿Y qué te dejó, Leo? Dejó muchas puertas abiertas A nosotros Los cumbieros santafesinos Leo recorrió el país En varias oportunidades Y llevó Plantó la bandera De la cumbia romántica Santafesina En todo el país Y eso es importante Hoy para nosotros Los solistas De este tiempo Al cual agradecemos muchísimo Y a toda la gente Que hace posible Que siga vigente La música de Leo ¿No? Un gran aplauso Gracias Joti Por formar parte De este gran homenaje Nico Continuamos ahora El homenaje a tu viejo Al gran Leo Mattioli De esta manera Siempre le agradezco la vida Por los padres que tuve Por la familia que tengo No mi vieja Que mi vieja vale oro Mi vieja es Es especial Y lo que fue mi papá Yo creo que no Como te dije No va a haber otra persona Igual Y Y la verdad que Me genera un poco De tristeza De De emoción De alegría Y Y me acuerdo Todas las cosas Que compartí Desde chico La alegría más grande mía Fue Haber estado Creo que una semana antes Haber estado compartiendo Un escenario con él Y bueno Me invitó a cantar Y subimos Y esa noche hablamos Hablamos mucho Y bueno Siempre tuve Gran Gran respeto Por eso Nos quedamos Con los hermosos recuerdos Que tenemos Las cosas lindas Que pasamos Los cumpleaños de 15 Las navidades Que siempre estaba ahí Comprándole regalos A todo Al que venía Al que no venía Al que estaba en la casa Al que no estaba en la casa Lo que más recuerdo Lo que más recuerdo Es su cara Su 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 risa Su Aparte Como no recordarlo Si aparte Lo tengo en todo lado Acá en mis cuadros En los cuadros de mi casa Todo eso Pero si Me gusta Me gusta recordarlo Siempre bien Así que Me acuerdo De todos los momentos Vivido bien con él Me acuerdo La humildad que tenía No tiene nadie No la va a tener nadie Porque Fue un Vago de barrio Criado en Barrio Centenario No tenía Era una persona Que era distinta A todos Y eso Lo hacía especial Era mi marido Mi amigo Era la única persona En quien confiaba Siento que Que nos Faltó más tiempo Más tiempo juntos Cegí esta canción Por la historia que tiene De pronto El tipo cuenta Cuando Se da cuenta Que se ha equivocado Y pide el perdón En Dios Para que Su compañera No se vaya de su lado Que la retenga Oh Jesús ¿En dónde estás? ¿En qué lugares Del mundo ayudando? Tanta gente Yo aquí esperando Que vengas por mí Oh Jesús Te pido Haz cualquier cosa Para que Se quede Esta noche Conmigo Oh Jesús ¿En dónde estás? Y las palmas Arriba Arriba Grande Sergio Un saludo Para los señores Vamos Vamos Santa Fe Querido O Jesús Si ella se marcha Aprovechar Dime dónde Dime dónde Solo está el camino Para poder Potejar y cuidar De dónde Tú estás Oh Jesús ¿En dónde Potejar y cuidar Que me hizo Cometar Mis locuras Te pido Perdón Se me va La mujer De mi vida Pura verdad Que me hago Tanto De herida Por favor De otra Hombre Te pido Haz cualquier cosa Para que Se quede Esta noche Conmigo Oh Jesús ¿En dónde Está? Una vez más Cantamos todos juntos Arriba Arriba Y se me va La mujer De mi vida Por haberla Dejado Tanto De vida Por favor Tu hombre A hombre Te pido Haz cualquier cosa Para que Se quede Esta noche Conmigo Oh Jesús Oh Jesús Oh Jesús Impresionante Este abrazo Por favor Qué lindo momento Yo espero Que ustedes terminen Porque la verdad Es tan lindo Lo que estamos viviendo Bienvenido Sergio Gracias Un placer Realmente Poder Revivir Estas canciones Poder recordarlo A Leo Que es un máximo exponente De la música romántica Santafecina En todo el país A nivel nacional Uno de los pocos Este Cantautores A nivel nacional Y que nos ha hecho quedar Muy promoviendo A todos los santafesinos No sé A todo el país A todo el país Es verdad Recorrido el país Se ha cansado Recorrer el país Leo Con toda su banda Lo miro a Lobo Lobo Ahora podemos estar charlando Y sí Quién mejor que él Además de su familia No lo conocía muchísimo Qué lindo que estés acá Qué lindo Además también En pocas horas ya De estar presentándote En el Teatro Gran Rex Así es Vamos a estar En minutos En horas En el Gran Rex Con toda la gente Con todo el fanático De los dueños del swing Pero primeramente Agradecer a Bueno a Nico A toda la familia De Macchioli Un aplauso bien fuerte La verdad que continuamos Continuamos con este homenaje Con estos dúos Gracias de verdad Éxitos esta noche Muchas gracias Marce Permitime Le voy a mandar un saludo A una persona Que aprecio mucho A Facu Que es mi peluquero Que está allí en Santa Fe Hace un cariño enorme Un abrazo para él Y a ustedes Que son los principales En todas estas cosas El aplauso entonces Para Sergio Torres Y nosotros continuamos De esta manera Estaba en casa Y me cayó mal Me cayó mal Me cayó muy mal Porque Cuando así Le desaparece De la nada Un compañero de trabajo Te pone mal A mi mamá Ya me lo encontré Y yo me levanté Y la primera reacción Que teníamos todos Fue de querer Irnos para allá Pero no encontré Yo no Me había enterado Me había enterado Pero pensé Que era un accidente Nosotros Va por lo menos Mi familia Y nosotros queremos Que agosto Se pase volando Falleció el 7 Y el 13 Fue su cumpleaños Y a las dos semanas Fue mi cumpleaños Y siempre Cuando canta El feliz cumpleaños Una lágrima Se te escapa La verdad Nosotros Habíamos llegado tarde Al baile de Necochea Y varia gente Estaba Estaba Enojada Y enojada también Y por ahí Viste Pueden haber Algunos quilombos Viste Como es la noche Despiertos Asustado Y Me levanté raro Porque nunca me había levantado así Con esa sensación Con un dolor de panza Y me quedo acostado Me quedo acostado Y cuando escuché la ambulancia Se me fue Todo el mundo abajo Y bueno Después pasó Todo lo que tuvo que pasar Mirá Ayer casualmente Estuve en la tumba de él Y lloré Lloré mucho En la tumba de él Y esto lo digo De corazón De todo lo que la vida Me da Soy muy agradecida Y una de esas cosas Este Tuvo mucho que ver Y el leo Fui Lo despedí Lo despedí Y le hice Mis promesas Que mis promesas son Cuidar a mi familia Por siempre Y ayudarla Y darle lo mejor A mi familia Y seguí con esto Siempre Marcando un camino Y tratando De que no se olviden Nunca las canciones Y el recuerdo De mi papá Nico, pelo ¿Y qué sentís Corazoncito? No, mirá Yo no puedo hablar En este momento Así Tiemela la mano Creo que Lo que nos pasa a todos Es un placer Verlos a ustedes dos Juntos Cantando Acá en el programa En este día tan especial En este homenaje Recordando a su padre Creo que es lo que nos pasa A todos Pelu Nos emociona muchísimo A mi No se si Como verán Se pone nerviosa Mucho Recordar esto A mi papá Me hace No me hace mal Me hace bien Pero me pone muy triste Pero Es muy entendible Es muy entendible Se pone nerviosa Pero Pero Soy muy sensible Es sensible Pero le pone la garra Le pone la garra Como toda Mattioli Como toda Mattioli Como toda Mattioli Me gusta Bueno Saludamos para Para todas mis hermanas A Jean Santa Fe En Santo Tomé Precisamente Para nuestra sobrina Francho Que estamos Enamorados Trajo a mi casa Muchísimo amor Para Juli Bueno Que es nuestra Nuestra hermana ahí Que Bueno Es la que me sigue a mí Es una de las mayores De las hermanas Y es la que nos reta La que nos dice La que pone orden La que pone orden Está bien Es necesario Y para Para mi vieja Para mi vieja Que es Es una luchadora Del minuto cero Tu madre La que se ha puesto Todo En la espalda La máxima guerrera Y la verdad que Por ahí Se dijeron algunas cosas Que Que nada que ver Que la gente Que realmente siguió A mi viejo Sabe como Lo que fue mi vieja Lo que fue mi vieja Para mi papá Y yo bueno Quería agradecerle Públicamente a mi vieja Porque Gracias a mi vieja Yo disfruté A mi papá Y mis hermanas Disfrutaban a mi papá Hasta el día que lo disfrutamos Te encantan juntos Quedate Quedate Y bueno Es esto lo que vimos Aquí en Pasión Un gran homenaje Super merecido A estos cuatro años Ayer se cumplían cuatro años Y hoy Conmemoramos así en Pasión Te seguimos queriéndole a Mateoli Y este fue Tu homenaje Todos con los palitos arriba Fui a un amigo Y le pregunté Qué pensaba del amor Porque a mí me hizo sufrir Y me lastima Arriba Me dice que no volvería a querer Que se te da mi corazón Él me sonrió Y hoy me contestó Llorarás más de diez veces Por amor Romperás más de diez veces Tu corazón Quizás por un tiempo No encontrarás Y aquí te muestra de verdad Sin querer Sin querer muchas veces Te caerás Con lo que menos pincen No pesarás Pero para el amor Tú ya verás Que las esperanzas No tardes en llegar Y las palmas arriba Y las palmas arriba Pasen arriba 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 Me confes Romperás más de diez veces Es tu corazón Hasta Dios Diga Qué persona será La que te acompañe Hasta el final Con lo que menos pincen Con lo que menos pincen No podrás tomar Un gran hogar Hijos y nietos Con los sabios Verás Y el amor Que dentro tuyo Se verás No lo borra Y una tumba Y las palmas arriba 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 Arriba